Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con Ignacio Morales Lechuga, un conocedor de los asuntos de la justicia y del derecho. Maestro Morales Lechuga, el tema, pues Emilio Lozoya pinta, según otra línea de análisis, como un elemento político electoral. ¿Qué tanto puede pesar en el ánimo de los electores? Estamos a menos de un año de la elección más importante de este sexenio, que es la elección intermedia. La renovación de la Cámara de Diputados, renovación de 30 gobiernos, perdón, 15 gobiernos estatales, más de 20 congresos locales, etc. ¿Pesará esto realmente en la opinión pública? Creo que hay dos cosas muy claras. La primera es que los medios, curiosamente, y el propio gobierno, no ha hablado de partidos políticos, ha hablado de Peña Nieto. Pero yo no he visto en ninguna de las notas un involucramiento del partido político al que pertenece el expresidente Peña Nieto. Todo va enfocado contra Peña Nieto, Peña Nieto y Videgaray. Peña Nieto y Videgaray. Pero no se habla del partido. Así que también pienso que el impacto negativo hasta ahora no lo pondría en muchísimos electores. Segundo lugar, estos puntos de esclarecimiento de delitos, la sociedad lo ve muy lejano, no lo ve tan cercano. ¿Por qué? Porque hay una cierta resiliencia de los mexicanos hacia el tema de la corrupción. Y a veces la corrupción se confunde mucho con la venganza política también. Entonces, tampoco lo veo tan marcado, tan inclinado. Una versión ética, moral, muy clara del electorado en un caso como estos. En tercer lugar, lo que yo estoy percibiendo es que un efecto en el tiempo de una investigación dura de 90 a 120 días máximo y todavía falta mucho para que se calienten los motores con vistas al 2021 en un plan electoral. Entonces, sí debe influir un punto, punto y medio, etcétera, tal vez, pero no me parece que sea un convencimiento desbordante. Como además se ha abierto una gran expectativa y desde el principio que llegó Lozoya al país se ha ido diluyendo esa expectativa o negativizando, digamos, revirtiéndose un poco. Porque todo el mundo esperaba ver a Lozoya tras las rejas y no lo ha visto tras las rejas. Esa imagen no está presente en el ánimo popular. Entonces, tampoco creo que influya mucho. Más bien puede desencantar a muchos de los partícipes de la corriente política del Ejecutivo Federal. Así que yo siento que no es como lo imaginaron o lo diseñaron muchos analistas políticos de entrada, sino más bien empieza a pesar menos en el ánimo de la opinión pública, la cual sigue más que nada preocupada por el COVID y por la caída económica, la caída de la economía, el desempleo y la inseguridad pública. Esos tres temas no se han borrado del escenario. Digamos, esos tres temas no los controla la agenda presidencial. Entonces, yo siento que la opinión pública dice, sí, sí, Lozoya está bien, pero ¿cuándo vamos a acabar con el COVID? ¿Cuándo vamos a poder salir? ¿Ese señor hay que usar cubrebocas o no hay que usar cubrebocas? ¿Ese señor, Gatel, por qué anda sin cubrebocas? Y ese es el debate. Y el otro, pues el tema de la inseguridad y el desempleo y el hambre. Eso es lo que más preocupa. Y si un gobierno no le da de comer a la gente, no le da libertad, no le da seguridad, yo no creo que le vaya bien en materia electoral. A pesar de que meta la cárcel a 10, a 20 o a 50, la gente dice, bueno, yo con eso, ¿qué gano? Voy a devolver mi empleo, voy a ganar más, voy a tener siquiera lo necesario para mi familia. Ese es el punto a mi juicio. Es mi opinión. Y muy buena opinión. A ver, el pasado lunes 26, 25, por ahí así, el presidente dijo, en su conferencia mañana, era cuando estaba a punto de empezar todo esto de las declaraciones de Lozoya, dijo que era muy importante que la gente estuviera atenta porque el juicio que es importante es el juicio de la gente, así lo dijo, el juicio del pueblo. Me parece que estamos de regreso a cientos de años, miles de años incluso, a aquellos circos romanos. Es cierto, pero yo creo que lo que está tratando es de jalar la opinión pública y decir, por favor, no se fijen en lo que está pasando. Fíjese en este caso, porque cuando él es un ilusionista, cuando ocurren cosas muy graves, vean el avión, el avión, el avión, vean el avión, miren, miren qué lujo, miren qué cama, miren qué recámaras, miren qué cosas, cómo vivían lujosamente. O cómo disfrutaban la vida. Y entonces, es más bien un distractor, 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 al que muchos ya nos estamos acostumbrando y de plano, pues ya sentimos que a veces las mañaneras son igual a la hora nacional. O son una cosa así como, disfruto usted de las bondades de Gelandia, miren qué felices somos aquí, ¿verdad? Pero yo creo que ya todos estamos, pues ya alertas y conocedores, ya es muy previsible lo que va a decir. Y ya todo el mundo dice, yo no me trago este garlito, es para distraer, es para que no veamos la verdadera problemática en que estamos, que estamos atravesando en el país. A ver, mencionó usted, el maestro Morales Lechuga, tres temas que son fundamentales. El tema de la pandemia, el tema de la economía y el tema de la seguridad. ¿Usted fue procurador general de la República y conoce el impacto que tiene en la sociedad? Por ejemplo, el asunto, pues, de las muertes violentas, de la inseguridad. O sea, estamos viviendo una inseguridad que no habíamos vivido como nunca la habíamos vivido en, pues, tiempos de paz. Pues, no ocurre nada. Los números que a veces nos quieren mostrar y con los que nos quieren convencer de que hay un descenso, un control, o que ya se aplanó la curva de la delincuencia y de la violencia, son ilusiones, la verdad. Hay 73 mil o más de 73 mil desaparecidos en el país. Se han roto los récords de homicidios. Los secuestros a la alza nuevamente, el robo y el asalto por el desempleo también van a crecer, han crecido y seguirá creciendo. Y no hay un programa sustentado de una política criminal del Estado mexicano, acorde a las épocas democráticas, con pleno respeto a los derechos humanos, que arranque desde la prevención del delito hasta la reinserción social. No existe. Si uno ve los documentos de campaña, los documentos que se presentaron de entrada, la justicia transicional, el programa de la paz y de la seguridad, y todo lo que se ha dicho, inclusive documentos contradictorios entre sí, no hay uno al cual irle. No hay uno que nos pueda asegurar que con una evaluación mínima podamos cantar victoria o pensar que se está resolviendo el tema. Pero ¿por qué no ocurre nada, maestro Morales Lechuga? O sea, estamos viendo esta situación y los partidos políticos en silencio, la sociedad pues está sin movilizarse. ¿Qué está ocurriendo? Nadie dice nada, nadie urge al gobierno a que cambie de política pública sobre esto. Pareciera que no estamos reaccionando. Yo creo que las redes sociales están mucho muy activas. Lo que pasa es que los medios, algunos están jugando su papel al lado de la sociedad y no han bajado la parte crítica, como tú eres un ejemplo de ello, Ricardo. Pero otros, pues ya se están yendo de cónsules y otros ya los veo uno con otras líneas editoriales. Es la verdad. En estas épocas de transición, uno se la va a jugar con la sociedad o se la va a jugar con el gobierno, con el poder. Y es la decisión que todos tenemos que tomar. Yo ni te digo cuál he tomado porque ya es evidente. Está muy claro. Muy bien, pues. Se nos terminó el tiempo, maestro Morales Lechuga. Le aprecio, le agradezco. Y en otro momento estaremos conversando sobre estos temas. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.